El establecimiento Aborda Felices se encuentra en Broto, a 10 minutos en coche del Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido. Ofrece conexión wifi gratuita, terraza con barbacoa y cocina compartida. Las habitaciones de la Aborda Felices están decoradas de forma sencilla y cuentan con muebles de madera y techos con vigas vistas. Incluyen calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento dispone de salón y zona de comedor. También cuenta con un ordenador en recepción para uso de los huéspedes, además de lavadora y secadora de ropa disponibles por un suplemento. El Aborda Felices está situado en el Pirineo Aragonés, en un entorno pintoresco junto al río Ara. Los huéspedes podrán practicar ciclismo en la zona y disfrutar de las excursiones por la naturaleza que organiza el establecimiento. Las pistas de esquí de Panticosa se encuentran a unos 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.